Miren, miren, y cada ratito que salíamos me enseñan, miren, de chain, de chain, me decía Carlito. Señaba uno, a mí me gusta este, ay, no lo va a encargar, pues le decía yo. Bien, pero más después iba otro y que solo así pasaba. No me encargaba. Como ahí hay un montón de cosas que uno no ha de ni cuenta. Pero en el lugar que nos vamos a meter, abajo de la placita, y es de chain la ropa que estaba ahí. Esa ropa era de chain. Pero igual, hay una mil disculpas para ella también, aquí ella públicamente, a ella se le dijo también personalmente, pero igual, unas disculpas a ella porque tal vez ella quería que fuéramos a comprar todos juntos porque ella ha sido querido. Pero como lastimosamente no se pudo porque cada quien tiene su gusto, por ejemplo, yo no se iba a meter al mercado como nosotros. Chepard no se iba a ir a meter al mercado como nosotros. La Kenny peor, la Cindy peor. Las tijas de mercado son como nosotros. Ajá. 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 Porque jugaron juntas, pero no están diciendo porque yo mis sandalias el día que fui a corazón. Yo salía al mercado. Vamos a poner los zapatos. Mi mamá traía mis sandalias del mercado. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes dos, bueno, suscriptoras, ustedes suscriptoras, dos suscriptoras, le trajeron un besito bien chulo, también, tan precioso. Entonces ya ella solo compró las sandalias. Las sandalias. Ajá. Bueno, me vengan mucho ahí las uñas, quiero ver. Aquí están, la Cindy. Es animal aguarda. A ver, pie, pues. Sí, aquí están las dos yinas. Ah. Hey, Kenny, ¿para qué se quita las yinas, pues? Para enseñarles. Para las suyas, Chris. Bueno, y las suyas, Claudia. Ah, eso es un color. Sí, están las uñas. ¿Pero de la abana? No, con los uñas, Kenny, ya vamos. Ya está arreglado. Cindy, ¿qué están las niñas, pues? Mira, las más chulas, mira. Cindy, tiene las uñas. Cindy, esta también bonita. Sí. Ah, como con una uña. ¿De qué? Se las hizo verde. Solo ponen... No, Cindy, pero cuando yo le mandé a usted, ya le habían terminado. Eso es porque le hicieron el pelo. Ella me había terminado las uñas, después se quedó y haciéndome el pelo, porque en la cara estaba ayudándole a ella. Cuando yo le digo... Ahora fui donde era así, y le digo yo, mira, cree que tienen arreglos, le digo yo. Sí, le dice, pero no le van a dilatar, le dicen. Sí, tienen, pero no le van a dilatar mucho. No, sí, solo pago un ratito, le digo yo. Ella no me gusta la comida larga, solo pago un ratito. Sí, me dice, ¿para cuándo las quiere? Se me las pone mañana, le digo yo, para mañana. Y me dice, sí, después que le haga todo a ella, ¿verdad? Sí, cuando la Yanin iba allá, se iba como a las 4 de la mañana. Pero miren, pues... Claudio se va a las 9, por lo menos a las 7 de la noche también. No, no. Miren, lo que pasa es que vaya... Mira, la Yanin, porque se iba a hacer el pelo, luego se hacía hasta las uñas. Y yo a veces vengo tarde porque vamos con la Isa. O sea, yo no dejo a la Isa también allá porque después de mí hacen la de la Isa. Ajá, no, yo ahí me espero la Isa y por eso... Como las compañeras que me tocaron a mí ayer, en la salón. Ajá. Es que ya estaba demasiado aburrida allí. Qué barbaridad. Como a las 1, a las 12 y algo. 12 y algo fueron así, ajá. O sea, en la clave faltaban como 12 para la 1. Sí. Santo cielo de Dios. ¿Y ya estábamos allá? Es que yo estaba terminando de comer, espérame. Y va a creer que el segundo iba a ir la Ana, ma. Y va a Wendy que la Ana se puso a poner un montón de pretextos. Y al final le dijo a la Wendy, ¿Usted quiere ir o no quiere irle? Es que... No, quizás no. Él le dijo a la Ana. ¿Ustedes con una cartella y el teléfono? Bueno, la pincha iban primero, va. Y ella iba de último porque ella dijo, ah, pues me la voy a poner yo. Y entonces cuando yo le digo, ah, no, dijo ella, pero... Yo tengo que hacer la cena. Tengo que hacer la cena, entonces no voy a ir a ninguna noche. Y ella dijo la... Y ella era todavía, pero ¿por qué no le dan el chance a ustedes? A ella, dirá, antes, le dije. Va a chivo, así lo hicieron. Después viene la Raquel con la cartera. Eso. Yo te traje a ella conmigo. Eso, claro. Ya va a probar el teléfono a mi familia. No. Eso, Chepe. Me dieron un sucho también. Por la cama. Se quedó, pero mostrando, enseñando, enseñando. Yo le digo a Chepe que así como venía aquí, como que era cristiano. No, pero no, la camisa que vas a poner es de manga hasta acá. Y le queda... Bueno, yo ayer le dije que a mí me gustó como le quedaba. No sé. La opinión de... No, es que cada quien como yo le dije. O sea, patos sí se ve que son bien, este, bien cómodos. A mí me gusta como él. Esos son los de allá después de parto. Dime los que se aprobó, ¿no? Pero son... No, no compras. No, no compras. No, no compras. Es que no habían. Esos son siete. Esos son siete. Ah, sí, aquellos eran ocho. Ah, sí, aquellos eran ocho. Sí, sí, sí. Es que así eran, pero no son. Son el mismo estilo, pero son otros. No, no, no es lo mismo. Ah, milagro. No, ¿cómo se llama? El encuentro. El encuentro. El encuentro. Ah, sí, el encuentro. Enseñé a tu lado. ¿Y allí qué ven? Se nota que está más chiquito de esto. Y el pantalón lo fui a buscar allá. Veste al revés lo tengas. ¿Cállese en el pantalón? Bueno, y tres pantalones de la Zamparo, ¿chef? Sí, pues para nada que... Día. Diga al ejército que le presta aquí el volado. Prestáselo vos. Prestáselo. Ese lo compré en Simán, ¿verdad? No, casi. En Prisma, Prisma Moda. En Prisma Moda lo compré. Ese es de Ayano, de aquí. No, ese es en Prisma Moda. En Prisma Moda no el día que el ciengó otro comprando. Ah, el día que él hubo en la moto, pero no el día. Bueno, y lo chora dónde lo va a poner, ¿chef? ¿Por qué? Es que yo le cano del que lo compré. No, de un solo. Ah, ándale. Estos son de aquí de... Estos no son de la niña María. Estos son de la niña María. Estos son de ahí de Prisma Moda y estos son de cara sucia. No, yo ahora me pregunte ahora por qué trajo a enseñar todo. Es que eso es lo que yo me pregunte. Este llegado, Chepe, es tan chivo. Porque yo los trajo y los dejo ahí. Ajá. Estaba en la misma ropa, pero estos no son de marca, pues. Diablo, que no importa, Chepe. Este Chepe nos ha alentado, va. Pero lo cubren. Está más bonito el que no el que te marca es el que te marca. Chepe. El color. La diferencia es que vale dos veces más, gente. Este Chepe, pero no es pelado. Más que lo cubren. Mira, esa costura trae, mira. Sí, está bonito con sus zapatos. Está bien bonito. Y lo puede que lo común, o sea, los negros. O sea, uno viene con piso. Me da gestión, Chepe. A mí me gusta el cincho que me lo puedo poner de la forma. Ajá, es reversible. Ajá. Con ese te decía que le pegaron a la queña. Ajá. Ajá. Yo voy a frenarlo. Venga, venga, venga. Porque dice que es bueno, este, estirarlo. Como lo hizo Chepe. Ajá, es bueno estirarlo. Más que no te abra. Más que no te abra. Pues ya lo hice, como la deje en pie. Porque estoy cerca, se pasa. Ajá, a ver. Yo anoche vos, pero esa mano se me lo intenté poner porque me las enseñó a Chepe. ¿Te lo enseñó a Chepe? Sí, vas a ver. Yo dije, no, es nada porque así como a Chepe lo vas a intentar tener que uno. Pero, ¿por qué? Pero ni a la teta que ya le había enseñado, nomás vino a el pueblo popular cuando vio a Gerson. ¡Carudo! Le molesta por si ya los zapatos, ¿no comprenden? Hable a Carmen, pe. Es que le acaba de ser la opinión de un hombre porque incluso hasta le viene. Hay alguien que sepa, supuestamente, no de un hombre. O sea, vaya, Laricella va a mostrarle un vestido o no va a llamar a un hombre, por ejemplo. Depende, porque usted si se va a poner un vestido en su casa, ¿usted le va a preguntar a Chepe? No, yo le pregunto. Ajá. ¿Pero qué te lo quite así, va? No, yo le pregunto porque incluso yo le dije que él me dijo ayer que teníamos la tarde, la tarde libre, fue verdad? Sí. La tarde libre, yo le dije, ¿por qué no le dice a Gerson que vaya con usted? ¿Por qué Gerson puede? Él sabe, le digo yo más o menos y pues él le puede como ayudar. Exacto, no lo vi mal, ¿por qué no lo vi mal? Y me dijo, sí, le voy a decir, después ya no fue él. Sí, yo ni vi que lo se fue. Después ya no fue él, con solo, no, joder, ahí me dijo. Sí, cuando vino, quizás le pregunto a él. Sí, yo sé lo que dije, el fardo, yo lo que le dije cuando vi que escogió eso, yo le dije, pero si vas a llevar café con un sincho café. Ajá, tiene que saber si combinar. Con un sincho negro o viceversa. Ajá. No, deme café porque me... Madre, diablo. No, 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 no. La camisa que ha escogido a mí me gusta porque siento que le da, le digo yo a él, la camisa que le ha escogido. Es que estamos muy ricos. Tiene que... Exacto, que le combine con los zapatos. No, 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 no. Pero yo no, 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 no. Es una combinación con mi cachorra. Sí, es que hace muy contraste. Yo para mí no sé mucho, pero cuando yo te le pide todo el volado puesto... Primera vez, Teta. Primera vez, yo se lo pide bien. O sea, yo le dije, no, pues le luce, o sea, la camisa está... Le queda bien. Le queda bien. Pero en ese saco se le luce también las camisas mangas largas. No, sí, sí. ¿Y quién? Se le luce una bien. Y para esa ocasión él le diera mejor una manga larga. Sí. ¿Por qué es una... ¿Por qué es una... No. Que va para la obra. Exacto, por la ocasión. ¿Y el chaleco de un chaleco? No, tampoco. No, no, no. Con la manga larga. Con la manga larga se ve más... Con el chambelaco. Porque va el... Los zapatos que lleva son zapatos como de vestir. O sea, la camisa le luce una camisa mangalaca. Ajá. ¿Tiene una camisa blanca? Bien bonita. Mangalarga, unas azules, unas púlpuras. Sí tiene... ¿No se va a poner el saco o el chaleco? No, solo una camisa. No, solo una camisa. No, solo una camisa. Sí, está ahí con la camisa mangalaca porque sabe que... No, hay que echarle el chaleco que me queda bien grande. No, yo por qué papi te deshacojaste. Ajá, te mezcalo de pizza. Ya.